Para mí es muy importante todo lo que es esta inversión, ya que con ella hemos tenido el gran beneficio del agua. Es muy interesante porque ni quién se va a imaginar que tantos tratamientos y cómo va a ser para limpiar el agua, iba a ser tan costoso empezando. Pero también es un tamaño un poco interesante y es una experiencia muy grata venir aquí, que nos hayan invitado y haber tenido el honor de estar en una planta. Sin lugar a dudas, el realizar una gira y que los participantes se lleven un mensaje positivo es la mayor satisfacción para los organizadores. La Sada Mollejones San Antonio organizó una visita a la planta de tratamiento del acueducto para que los estudiantes aprendieran sobre su funcionamiento, como lo dijo el estudiante José Álvarez. El conocer este lugar fue una gran experiencia para ellos. Me pareció muy bien, aprendí mucho a cuidar el agua y todo lo importante que es pasar para llegar a las casas de uno. Sí, y de verdad, muy importante y muy bonito allí todo. También esa experiencia de sembrar árboles fue enriquecedora, según afirmaron. Los procesos del agua es excelente todo lo que nos han dicho y sobre los árboles es muy importante, sembrar árboles es un excelente recuerdo. Tal vez algún día volvamos a venir y nos demos cuenta de que ese árbol nos sembramos nosotros, nuestra escuela, nos recordemos los... Y ni qué decir de la protección de los ríos, ese fue uno de los mensajes más importantes que se llevaron. Me pareció una experiencia muy bonita, yo no conocía por aquí y me pareció muy bonito ver cómo hacen todo el procedimiento del agua y cómo le hacen eso del cloro y todas esas cosas. La verdad sí estuvo muy bonito, una experiencia muy bonita. Sí, ya con eso uno va entendiendo que se debe, digamos, hacerle eso caso a que no deja que se llegue mucha agua porque se va gastando y entonces eso es para aprender a ahorrar el agua más que todo y eso. Para los 100 estudiantes participantes, esta fue una oportunidad que no olvidarán y que los hará más conscientes para proteger el agua.